Música Sí, sí, pero son partidos Tal vez te levantás una mañana mal Que fue lo que pasó Y perdés el partido Pero esto recién arranca, hay que estar tranquilo Vamos de menor a mayor Y eso es lo bueno, así que hay que seguir Hay que seguir confiando en el trabajo que estamos haciendo Y viene Victoria Arena ahora Y trataremos de dar lo mejor Otra vez el local y ojalá los tres puntos queden acá Están con los dientes apretados Quieren revanchar ya dentro de un rato Seguro, seguro más que nada De revancha y tratar de demostrar el trabajo que estamos haciendo Creo que tuvimos una semana En donde no pudimos volcar Lo que hicimos en la cancha Pero hay que estar tranquilos Como te dije recién, recién arranca esto Y es muy largo Así que trataremos de que los puntos que juguemos local Queden acá De eso vamos a salir a tratar con Victoria Arena ¿Los chicos cómo están? ¿Cómo está el grupo? Bien, bien, por suerte Creo que siempre es lo que más recatamos Lo grupal Estamos bárbaros Si vos lo ves están trabajando Al 100 Y eso es lo bueno Creo que el trabajo te da la solidez y la confianza Para enfrentar el partido que viene El hecho de que vuelve el fútbol a las canchas Vuelve el fútbol, perdón La gente a las canchas ¿Esto los presiona a ustedes o es mejor? No, yo siempre digo que Que en el fútbol no existe la presión La presión es cuando no tenés Para llevar a tu casa un pedazo de pan Creo que esa es la verdadera presión Nosotros por suerte hacemos lo que nos gusta Y eso es lo bueno Por ese sentido creo que presión no existe Obviamente que Como te dije recién Te levantás un día mal Que fue lo que pasó con Porto Nuevo Y terminás derrotado Así que Que de esto te saca solamente el trabajo Por último Con Arenas ¿Estás soñando un golcito? Siempre Siempre creo que Que el delantero sueña Si le toca estar en el banco Entrar y hacer un gol Si está de titular Convertir Pero creo que Que lo más importante Como digo siempre No es quien lo haga Sino que Que a Juventud en este caso Le vaya bien Y eso es lo que trataremos Que más allá de quien haga el gol Que se puedan quedar los tres puntos En San Miguel Que es lo más importante para nosotros En este momento